Buenas tardes, Coach y Hel. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros tomamos los Kerela Blasters mañana en nuestra casa. Como usual, tengo algunas preguntas de los medios, que les voy a preguntar uno por uno. La primera pregunta es de Uttar Bongo Samba. ¿Cómo paramos el número de goles que tu equipo ha concedido? ¿Cómo podemos parar la hemorragia de goles que estamos concediendo? Pues trabajando más, como no estamos haciendo los entrenamientos. Y con una mejor toma de decisiones en el momento adecuado. Y con una mejor toma de decisiones en el momento adecuado. La segunda pregunta es de India.com. ¿Cuál es el objetivo real después de que ya empezó la temporada? Bueno, ha pasado un cuarto de temporada. We have played five matches. La realidad es la que es, que hemos encajado muchos goles. The reality is what it is. We have many goals down. Es verdad que hemos estado en algunos partidos con posibilidades de poder ganarlos y los hemos perdido. En algunos partidos tenemos la oportunidad de ganar los partidos. Y el único objetivo que tenemos ahora es ganar el primer partido lo antes posible. And our mainly chance at the moment is win the three points. Sportskira has the next two questions. The first one is, are you happy with the fitness level of your players? ¿Estás contento con el rendimiento físico de los jugadores? Bueno, no solamente es una cuestión de rendimiento físico. It's not only fitness condition. Es un conjunto de situaciones, aspectos físicos, técnicos, tácticos. Y no estamos dando un alto nivel en ninguno de ellos. And we are not a good level in every one of them. Can we expect to see Arindan Motecharia in goal from the Kerala Blastless match? ¿Está disponible para mañana Arindan, para defender la portería? No, no está disponible. Y como ya he dicho otras veces, ha sido una lesión. He is not going to play because he is injured. No hay plazos y tenemos que ir día a día viendo su evolución. We need to go step by step. This question is from Kail now. Is there any fresh injury concern? What is the latest on Jackie Johnson? No, no tenemos nuevos lesionados, salvo los que hemos tenido los últimos días. We don't have new injuries. Y en cuanto a Jackie, pues sigue su proceso. Todavía no ha sido capaz de finalizar un entrenamiento entero. And respect to Jackie, he is improving, but he cannot finalize a whole practice with the whole team. Gold.com also wants an update on Darren's goal. Is he playing? When will we see him in action? ¿Cuándo veremos a Darren estar con el equipo? Pues estamos en la misma situación de antes de Arindan. The situation is similar a Arindan. We need to go to the Kerala Blaster. We need to get a lot of complications. He has injured. We have to take care of through Kerala Blasters. We must caution with the injury real. The next question is from Arindan Bazar. What's your pick on Kerala Blasters? Obviously, what is your assistant for the opponent's? ¿Qué esperamos del Kerala Blasters? Bueno, pues lo que hemos podido ver de Kerala es que es un equipo compacto, que trabaja mucho y bien, difícil de ganar y que compiten siempre hasta el final, yo creo que va a ser un partido complicado. ¿Cuál es el estado de ánimo en la concentración? Evidentemente, cuando uno compite y compite por ganar y no gana, no es el mejor. Pero también es cierto que los jugadores en todos los partidos, salvo en uno, han competido y han estado con opciones prácticamente hasta el final de los partidos. Pero los jugadores, en la mayoría de los partidos, han hecho buenas cosas, pero hemos estado quedando en el partido durante el partido. ¿Cuál es el mensaje para los aficionados ya que la temporada está siendo mala? Bueno, entiendo su enfado y su malestar. Nosotros también estábamos un poco decepcionados. Sabíamos de las dificultades que iba a suponer este año para el club. Quizás no esperábamos tantas dificultades, pero nosotros vamos a ir trabajando para intentar darle la vuelta a esto y empezar a ganar partidos. Pero queremos seguir creciendo y creciendo para mejorar nuestro nivel. Muchas gracias, Ingrid. Gracias. Ingrid 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 Enмиgr 지나 Ingrid 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 Plan Ingrid Ingrid